Pregúntese, sincérese, diga a sí mismo si con la segunda amarilla a Guerrero no pensó de inmediato en la siguiente pregunta. ¿Llegó el momento para el regreso de Jefferson Farfán? ¿Usted podría ir a verlo? Es algo que créame que lo vamos a analizar. Gareca deberá analizar su viaje a Moscú, pero sobre todo, lo que el hoy delantero de Locomotiv le ha producido durante su proceso. La cifra parece ser alentadora, 5 goles en 11 partidos jugados, pero claro, pudieron ser más si no fuera por sus constantes lesiones. Teniendo la ausencia de Farfán, por supuesto que estamos pensando en variantes. Su historia en la era Gareca empezó en el segundo encuentro. Jefferson volvía a la selección tras jugar 9 partidos con el Chalke, luego de una dura para que le demoró más de 10 meses. Bien, bien, lo más importante en este tiempo que he jugado es el tema de mi rodilla, no he pasado ningún apur. Brilló en su debut en el amistoso frente a México, nada menos que con un tanto y así quedó listo para la Copa América de Chile. Todavía no estoy al 100%, es claro, pero siempre trato de dar lo mejor para el equipo y aportar con lo que mejor puedo, ¿no? Estuvo en el debut frente a Brasil, tras el que acusó un dolor en la planta del pie. Vamos a esperar, vamos a esperar. Jefferson es... Finalmente se perdió el duelo contra Venezuela, reapareció en el empate ante los colombianos. Jugó en el triunfo sobre Bolivia, completó sus primeros 90 frente a Chile y aquí se volvió a lesionar, esta vez de su tobillo. A pesar del bronce obtenido, ya el que lo transfirió a la Yacira y Gareca, lo lamentó. Consideraba que Jefferson podía seguir estando en la liga alemana, pero son cuestiones muy personales, ¿no? Llegó el ansiado estreno en las eliminatorias. Colombia era el destino, ¿ya adivinen qué? Iremos viendo, que tiene condiciones, llega para el primer partido. La idea es tratar de viajar a Barranquilla con algo resuelto, ¿no? Si no, resolveremos allá mismo Barranquilla. Se rehizo en el Nacional con dos goles frente a Chile, pese a la derrota. Era el turno de recibir a Paraguay y en esta convocatoria le devolvió quizá su mejor partido a la Blanquirroja. Me enamorada hizo ese baile muy conocido y nada, dedicado también a ella, a mi madre, a mis hijos y nada, muy feliz por eso, ¿no? Estuvo en la goleada sufrida en Brasil, tras la que regresó a los Emiratos Árabes Unidos, donde sí, volvió a pisar en falso. Farfán estaba lesionado, pero Gareca le tuvo una fe intacta. Se rehabilitó casi cuatro meses en Navidena para jugar un discreto partido frente a Venezuela. El último, el que acompañó, con una fuerte acusación. Creo que se regalaron dos jugadores más, dos jugadores más, dos jugadores más. Sí estaba recuperado, eso es algo que sí mortificó mucho al cuerpo técnico de la selección. Poco después quedó sin equipo y a pesar del impase, de lejos, al corazón de Gareca, le ganaba la nostalgia. Es un desperdicio, no solamente de él mismo, por lo que él significa como jugador, sino para el país mismo. Pero Farfán ha vuelto a aparecer, esta vez en Rusia, marcando un gol, como abriéndole las puertas de Moscú al Tigre, como recordándole que alguna vez en un amistoso ante los cafeteros ya lo hizo jugar de nueve y hasta anotó. Llegaremos a ver su mejor versión para agosto. Gareca ya empezó a deshojar margaritas para incluirlo o no en su nueva selección. Una que antes de tener fuertes las piernas, tiene maciza la cabeza.